Voy a seguir, no creo que soy así Me dejamos más, me dejaremos más Cuando tienes dos de nuevo a mi manera ¡Hey! ¡Sí! 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 No me importa lo que lleno no te importa defenderte ¡Sí! Yo quiero así daras en vivo adhirro en el ¡Digilante yo! ¿Dónde saben? ¿Dónde estoy? Sin saber de por ti soy ¿Dónde estoy enamorada de tus caricias? ¿Dónde estás? A tu padre no es un montón Tus ojos que se ven ¿Dónde vas a ser? ¡Pero sin comenzar! ¡Pero con otra te estás jugando hoy! ¡Decirando cerca de ese corazón! ¡Pero con otra te estás jugando hoy! ¡Pero sin dinero de tu control! Y no puedo seguir así Necesito más de ti Con solo verte Esa de tus manos y te voy a hacer Por eso Cuando te llamo Tú las enamoré de nada me lleno Y te debes mirar El reloj de tu corazón Tengo miedo De perder el corazón No espero No volver a ti Cada vez que te encuentre Te volverás a ser como un deseo Te mando en el dolor Mi fuego Sufrir Si me siento Fuego en mi interior Fuego Me llené de ti Y es más que no perdí Me llené de ti Fuego 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 Fuego